Restauranteros de playa a la isla de Ixtapa dieron a conocer que a dos semanas y días del inicio de la remodelación del muelle de playa Cochalalate, ese lleva un avance del 30%. La restaurantera Rebeca Faría Salazar, promotora de la remodelación de los embarcaderos Baladero y Cochalalate, dijo que para llevar dos semanas de trabajo hay un avance importante que le comienza a dar otra vista al destino de playa. Indicó que con la única adversidad con la que se encuentran los trabajadores es con la inclemencia del tiempo, porque durante el paso del huracán Genevieve se cerró el puerto el domingo y pese que se abrió el lunes, no se pudo pasar material hasta este miércoles porque quedó un oleaje elevado. Por ejemplo, cuando cierran el puerto, ellos también no pueden trabajar. El día de ayer no pudieron pasar materiales porque ya quedó el oleaje alto. Sí cuenta el pase de materiales para avanzar y un día, dos días más. Fue el domingo, lunes y el día de ayer que no no se pudo avanzar gran cosa. Esta obra fue solicitada hace tres años por los restauranteros de la isla de Ixtapa en una visita que hizo el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, quien de manera inmediata instruyó a la Secretaría de Obra Pública para atender la petición y fue hasta este año cuando el gobierno municipal de Ciudad Tanejo retomó la solicitud para comenzar a rehabilitar los embarcaderos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.